El primer alineamiento se dieron en la ciudad de Rosario en la reunión pasada con el intendente de Santa Fe, el intendente de Rosario, el intendente de Venado Tuerto, el intendente de Reconquista y el intendente de Rafaela, la puesta en marcha de los convenios de mesas de trabajo operativas que hemos constituido y aquí ya tuvimos, ayer en Rosario y hoy aquí en la ciudad de Santa Fe, la primera reunión de trabajo. La idea es tener un nivel de coordinación en cada uno de los niveles del Estado de la mejor manera, el nivel nacional, el nivel provincial y bajar esa información en la coordinación con cada uno de los territorios. Creemos que esto tiene que ser un diferencial importante en una política de seguridad. No puede ser que tengamos una dispersión de esfuerzos y de recursos que en esa dispersión y en esos pliegues el que gana es el delito. El programa que con el Ministro Sainz se definió en la mesa de trabajo en Rosario fue comenzar el día miércoles en Rosario, el día jueves aquí en Santa Fe, el martes en Venado Tuerto, el jueves en Reconquista y en la otra semana Rafaela. Y después seguiremos con el resto de las ciudades. Aquí tenemos más del 70% de la población urbana que es donde se pone foco en el inicio, no va a quedar el resto fuera. Hay una decisión tomada, hay una línea de trabajo diferente para estructurar una fuerza que se integre a una política de seguridad diferente en la provincia de Santa Fe, una conducción política de esa fuerza y estamos convencidos que vamos por el buen camino. Estamos convencidos que hay y ha habido una demostración clara en un desafío a estos cambios, a estos cambios de gente que siente que ha tenido mucho espacio y en muchos casos se ha sentido dueña de la calle y dueña de la situación, con vínculos en distintos lugares. Bueno, eso se termina. ¿Y por qué fue? Ustedes tendrán las conclusiones. Si tenemos que cambiar y hablamos de cortar los vínculos con el delito, lo hacemos en todos los niveles porque es indispensable para la vida institucional de la provincia de Santa Fe que nosotros podamos estructurar una relación desde la política en la conducción de la fuerza, desde cada una de las instancias institucionales donde se resguarde cualquier instancia de vínculo con la acción delictiva.